Doctor de Rogelio Guerra desenmascara a su esposa, por no atenderlo, casi se muere. Alguien miente, en días pasados, Maribel Robles, de 54 años, esposa de Rogelio Guerra, de 80, aseguró a TV Notas que puso a la venta objetos personales del actor ya que no tiene dinero para pagar a dos cuidadores que se hacen cargo de él, quien padece Alzheimer y perdió el habla y movilidad aunque ella asegura que vende los recuerdos del actor para sus gastos médicos, el doctor Israel Finkelstein afirma, no es cierto, yo pago sus cuidadores y tratamientos y tengo las facturas. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.